Levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Y más los justos nos alegraremos, cantaremos con regocijo al Dios de nuestras vidas Oh, amén Levántate Señor, levántate en esta comunidad Levántate en cada familia Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Amén Amén Celebramos esta noche, celebramos la victoria de Cristo Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate en mi familia Levántate en esta comunidad Levántate, levántate Señor Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Quiero que repita después de mí Y declare en esta noche Sigue conmigo Poderoso 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 Vencedor Vencedor El león de escudad El león de escudad Hombre de guerra Hombre de guerra Y su nombre es Cristo 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 Gracias Señor Cuando el Señor quiere volver a continuidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver a continuidad Seremos como los que sueñan Y mi boca, mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las pasiones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Y mis labios de alabanza Entonces dirán las pasiones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Y Jehová Y la cosa que nos ha llevado Todo mi dolor me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Y Jehová Y la cosa que nos ha llevado Todo mi dolor me ha hecho libre Y así como David cantaba, como David cantaba Y así como David subía en su presencia Y así como David cantaba, así como David cantaba Y así como David subía en su presencia Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Gózate, pues ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre, por eso hoy esta noche yo me gozaré Gózate, me gozaré, me gozaré, Jehová Gózate, pues ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre ¿Cuántos aquí son libres? ¿Cuántos aquí son libres?